El operador de un camión de transporte de personal de la empresa FED resultó lesionado tras chocar de lleno contra un muro sobre el deprimero de Luis Echeverría y Jesús Valdés Sánchez. Este percance ocurrió en los primeros minutos del sábado cuando la unidad se desplazaba rumbo al norte del periférico, que de acuerdo a los elementos de tránsito municipal, al ingresar al también llamado Paso Inferior, se habría quedado dormido, ya que se siguió de frente y sobrevino este impacto contra la base de concreto. Los paramédicos de Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al chofer, quien fue trasladado al hospital para su atención.